¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo una receta súper otoñal. Siempre me preguntan sobre especias. Así que esta tiene canela, cardamomo, jengibre, clavo de olor, todas esas las junté con vainilla. Bueno, si recién agarraste el canal, te voy a enseñar a hacer la leche de coco, la leche vegetal, que es muy barata. Si vos dejaste de amamantar a tu bebé, esta tiene ácido láurico, que es muy parecido al de la leche materna. Entonces vamos a agarrar una tacita de coco y lo vamos a poner un poquitito de agua que se humedezca bien. Más o menos 4 o 5 horas. No tenés que colarlo. Y le vamos a agregar por taza a taza y un poquitito más para que te quede un poquito más espesa de coco, un litro de agua. Quiero agradecerle mucho a Javi Valerio que me da toda la maquinaria para mi cocina. Gracias Javi. Le vamos a poner el agua y a esto le vamos a dar caña. Vamos a preparar la leche y de vuelta a la licuadora. Lo licuamos 2 minutos y lo vamos a pasar por la bolsa vegetal. Las bolsas vegetales las podés comprar en dietéticas o es una tela que se llama ¿cómo? ¿Gual? En la tela de cortinas. Así que te haces una súper baratita. ¿Qué voy a hacer con esto? Mirá, yo por otro lado agarré un pedacito de calabaza de la orgánica que me da toda la verdura y la herví con una ramita de canela y unos clavos de olor. Entonces voy a agarrar, yo con cáscara porque es orgánica, un pedacito de calabaza, le voy a agregar la leche y todas las especias que te dije las procesé y las tengo acá. Entonces está bueno porque si vos haces lo mismo tenés como tu masala otoñal. Entonces le voy a agregar eso. Bien, para endulzarlo, endulzarlo con lo que te guste y lo que puedas y sea accesible. Si no uses azúcar refinada, mascabo, azúcar de coco, xilitol, stevia o yo en este caso uso miel de caña porque me gusta como queda con las especias y con esta leche otoñal. Así que le voy a poner un chorrito. Primero, le vamos a poner una cucharada de aceite de coco bad bless you. Y además yo te cuento, este aceite yo lo uso, que muchos me preguntan que me pongo la piel. Me pongo aceite de coco bad bless you. Me lo cepillo bien. ¿Quieren que hablemos de eso? Me lo decís. Y lo ponemos en el próximo video. Yo lo que hago es cepillarme toda la piel. Después de bañarme me pongo aceite de coco bad bless you. ¿Ves que me maquillo? También me lo saco con aceite de coco o de jojoba. Y otra cosa que también es ayurvédico es hacerte un buche con aceite de coco o si se te están retrayendo las encías, hacerte un masajito con aceite de coco que me lo vas a agradecer. Así que le vamos a poner una cucharita y le vamos a poner cacao. Y a esto le vamos a dar caña. Para la leche especiada otoñal vamos a necesitar Un litro de leche vegetal Una cucharada de cacao Una cucharada de aceite de coco bad bless you Una rodaja de zapallo orgánico Y las especias que vamos a usar son Canela, clavo de olor, jengibre, vainilla y cardamomo Bueno, mirá que linda que me quedó esta leche Si querés y te animás le podés poner una pizca de cúrcuma Y mirá que hice, les hice a mis amigos Mirá, les hice unos muffins Que ya te subí la recetita Le puse las mismas especias Y le puse manzana Entonces son también unos muffins otoñales Espero que te haya gustado Suscribite, recomendame, recomendá estas recetas Así vamos todos a un mundo mejor Y con más salud Chau amigos